y murió en Oxford, Inglaterra, en 1753. La traductora al castellano de la obra, Concha Cogolludo Mancilla, aludo a la traductora para Alianza Editorial, colección El libro de bolsillo, ha establecido en el punto de partida de su introducción que los tres diálogos constituyen una obra de reducidas dimensiones, pero una de las más importantes dentro de la obra del autor por la relación especial que guarda Concha el tratado sobre los principios del conocimiento humano. Además del interés genuinamente filosófico, los diálogos poseen una gran calidad literaria. El autor era un escritor privilegiado. Su estilo es sencillo, los argumentos no son excesivamente largos ni complejos, y por añadidura, la obra no fue escrita con un léxico esotérico. El autor tuvo un estilo sumamente atractivo para los lectores, y ligero, frecuentemente irónico, nada ampuloso, y lo anterior puede suscitar la apariencia falsa de claridad, pues a veces considera notorios puntos que habría debido cimentar más apropiadamente, o, mejor aún, exponer más ampliamente. La obra fue escrita por el autor en Ioraland, con el propósito de hacer más fácilmente comprensibles los principios sobre los cuales se cimienta la obra de 1710, o sea, el tratado sobre los principios del conocimiento humano. Habida cuenta de la exigua aceptación de la cual fue objeto su Opus Magnum, editado en 1710. No contienen los tres diálogos nuevos planteos. Las teorías que aparecen en el texto de 1713 son las mismas de la obra de 1710, la cual, por cierto, no es mucho mayor que la de 1713, no en volumen. Una diferencia significativa consiste en que el libro del año 13 es un diálogo, a similitud de una obra apologética que editó muchos años después, Alcifron, o El pequeño filósofo, un libro voluminoso, el cual es considerado la obra maestra de la literatura apologética en lengua inglesa. Un libro escrito elegantemente. Los dos interlocutores de los diálogos son Ilas, o sea, el representante de la tesis en conformidad con la cual existe, cuando menos una substancia material, de ahí la denominación, el materialista. Desde luego, el nombre procede en forma directa de hüle, el término griego denotativo de la materia. El defensor de la existencia de cuando menos una substancia material. Y Filonús, la etimología de Filonús, apunta desde luego hacia lo siguiente, el amante de la mente. Es curioso, prosigue el texto de Concha Cogolludo Mansilla, que esta forma dialogada, haciendo intervenir a más de un interlocutor, cada uno de los cuales posee un nombre etimológicamente significativo relativamente al papel desempeñado en el diálogo, es frecuente en las obras filosóficas de los siglos XVII y XVIII. Basta pensar en el Osifrón del propio Berkeley y, por otra parte, en los personajes, mejor aún, en sus nombres, los nombres de los personajes que intervienen en los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, de Leibniz. Inéditos hasta 1765. Berkeley nació en Irlanda en el año 85, como lo hice observar hace algunos minutos. Y en Irlanda redactó y editó su primer libro, el cual apareció en 1709, el cual se intitula Ensayo sobre una nueva teoría de la visión. Ese es un libro de óptica. Y, por otra parte, en Irlanda redactó y editó el tratado sobre los principios del conocimiento humano, con el propósito de divulgar su nueva teoría, una teoría inmaterialista. La última obra no tuvo, contrariamente a sus esperanzas, éxito alguno. Presumiblemente fue tenida por una soberana extravagancia. El autor tenía, desde luego, la ilusión de contribuir positivamente desde el punto de vista de la apologética al enfrentamiento contra el materialismo y el ateísmo. Esta última obra no tuvo éxito alguno. En el año 12, el autor se propuso viajar a Londres. Realizó su proyecto en 1713. ¿Por qué viajar a Londres? Porque él deseaba ampliar sus horizontes y conocer a interlocutores prominentes, tanto como publicar un nuevo texto, puntualmente los tres diálogos. Esta es una precisión que le adeudamos al célebre A. A. Luce, el autor de La vida de George Berkeley, obispo de Cline. Él fue el gran experto en la obra berkeleyana durante la segunda mitad del siglo XX. En realidad, durante buena parte del siglo XX, escribió una obra maravillosa acerca del inmaterialismo berkeleyano. Reitero, era la gran autoridad a propósito de la biografía y del inmaterialismo. Él fue uno de los dos coeditores de la nueva edición, la cual consta de nueve tomos, una edición que puede considerarse canónica. Muy bien. Habida cuenta del fracaso del tratado, a la cual Obara habrían de seguir otras, decidió abandonar su proyecto y escribió los diálogos. O sea, el autor compuso el tratado como una obra a la cual habrían de seguir otras obras, también sistemáticas. Es decir, él tenía el propósito de publicar un conjunto de textos vinculados mutuamente. Sin embargo, Habida cuenta del fracaso del tratado, abandonó ese proyecto y prefirió escribir los tres diálogos, una obra que condensa las tesis fundamentales del tratado. Decidió entonces abandonar su proyecto de carácter sistemático y escribió los tres diálogos para intentar conferir una forma más clara y completa a ciertos principios establecidos en su primer texto, mejor aún, en su segundo texto, o sea, el tartar. En su primer viaje a Londres, acontecido en enero de 1713, portó consigo el manuscrito de los tres diálogos, el cual fue, perdón, los cuales fueron imprimidos en Londres y editados en mayo del año 13. Se sabe que un amigo suyo, John Percival, quien residía en Yorilanda, recibía un ejemplar del volumen en el mismo año, puntualmente el 2 de junio. Esta primera edición, según el texto de Concha Cogolludo Mancilla, fue reseñada en la revista literaria, publicada en francés en La Haya, en 1715. La obra fue reeditada en Londres en 1725, o sea, 12 años más tarde. Esa reimpresión fue brevemente comentada en la importantísima publicación de Leipzig, fundada por Leibniz, Acta Eruditorum, las actas de los eruditos. La recensión apareció en la edición de agosto de 1727. El problema de la distinción entre ambas, en los objetos perceptivos, sensiblemente tenía una larga historia. La autora de la introducción no ha aludido puntualmente a los precursores antiguos de la dicotomía, tampoco a los precursores medievales de la dicotomía. Se ha limitado a aquellas fuentes y a aquellos precursores cuyas contribuciones Berkeley estudió de manera pormenorizada, fuentes mencionadas explícitamente por él. Puntualmente, las cartesianas, las loqueanas y las malroncianas. Por cierto, el segundo diálogo contiene una referencia espléndida al ocasionalismo del padre malronche, del cual discarepó denodadamente. Y por otra parte, una referencia a la tesis aseverativa de la visión de las ideas en Dios, de la cual también discarepó denodadamente. Hasta aquí esta mención de esa magnífica introducción y comenzaré a ocuparme de una manera sistemática de algunos asuntos fundamentales. en Sobre los Principios del Conocimiento Humano, o sea, el tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano de 1710, la idea debe ser representada como un contenido. Ese contenido es en sí mismo singular. una aplicación coherente e inexorable de la ley de la parsimonia o del cánono de la parsimonia condujo al autor a negar la existencia de la substancia material. Una tesis artogarata a los partidarios del realismo representacional y a los partidarios de la asunción de la dualidad de las cualidades, o sea, las ópticamente objetivas y las nominales y subjetivas. Si indagamos, ha escrito el autor en el artículo número 17 del tratado sobre lo que los más precisos filósofos afirman expresar mediante la expresión substancia material, por ejemplo, John Locke, quien teorizó de alguna manera indirectamente desde luego acerca de la substancia material, entonces descubriremos que reconocen que no asignan otro sentido a estas palabras que la idea del ente en general. Cuando considero las dos partes o ramificaciones que constituyen el significado de substancia material, me convenzo de que no existe un significado distinto, o sea, preciso, adjunto. ¿Por qué nos preocupamos más de lo debido discutiendo acerca de ese substrato material o soporte de la figura, del movimiento y otras cualidades sensibles? ¿No supone el substrato que existen fuera de la mente? ¿No es esta una contradicción intelectual directamente directa y cabalmente inconcebible? Reitero la última pregunta. ¿No supone el substrato que existen fuera de la mente? Esta es en realidad la segunda. La tercera es, ¿no es esta una contradicción intelectual auténtica? O sea, una contradicción intelectual directa y cabalmente inconcebible? De esto nos ocuparemos con mayor detenimiento el próximo lunes. El autor fue un inmaterialista, como lo ha reconocido apropiadamente Concha Cogolludo. Según él, la universalidad, esta es una tesis muy importante que aflora en ambos libros, el de 1710 y el de 1736. en el de 1710 en un prefacio, el cual es largo, la universalidad es solamente una arrelación, a saber, la de una idea singular con una pluralidad en principio ilimitadamente acrecentable de individuos significables y significados. Remito al prefacio artículo número 15. Si bien es cierto que el conocimiento y la demostración se fundan sobre la universalidad, la universalidad no debe entenderse como universalidad según su sentido representacional o intencional, sino como universalidad de carácter significacional, de otra manera como universalidad según su sentido semiótico. Últimamente la universalidad es cariba en la relación de una idea indicial con una multitud de particulares, cada uno de los cuales también es una idea. La universalidad conceptual en cuya existencia creyó el padre Casento no existe. No existe algo así como un triángulo que no sea puntualmente o bien isósceles o bien equilátero o bien escaleno. Toda idea involucra esencialmente determinación, o sea, definición, por razón de lo cual es inexorablemente distinta, o sea, precisa. El autor ha negado enfáticamente la existencia de las ideas abstractas. La universalidad en cuanto a la representación mental no existe porque no caben los contenidos conceptuales comunes. Todo contenido conceptual es distinto. Mejor aún, es individual. En una demostración matemática la invocación del triángulo en sí mismo es solamente un recurso expresivo que encubre el empleo de un triángulo en particular, algunos de cuyos componentes actúan como indicios respecto de una multitud de objetos matemáticos. jamás será posible, estimó el autor, que desarrollemos una idea abstracta, cabalmente inconsistente e imposible de ente geométrico alguno. Estamos en presencia de la tesis negadora de la existencia de las ideas abstractas, la cual no es otra que la que figura en el artículo número quince del prefacio. También cabe remitir al artículo número dieciséis. El autor apeló al principio de la parsimonia, al canon de la parsimonia para despojar de fundamento a la invocación de los contenidos nocionales comunes. Según el autor, la introducción de los contenidos nocionales comunes se funda sobre argumentos que no son concluyentes. Por otra parte, desde la singularidad de la idea puede explicarse la universalidad. Finalmente, la genealogía de la universalidad manifiesta la identidad de la fuente, a partir de la cual emana la propiedad funcional que es la universalidad, el lenguaje. Suprima sea el lenguaje y entonces no habrá universalidad. El autor, desde luego, diferenció la abstracción de la universalidad, no admitió la existencia de las ideas abstractas y, sin embargo, admitió la existencia de las ideas que son universales, de lo cual podemos inferir que diferenció la abstracción de la universalidad. Puede haber universalidad aun cuando no haya abstracción. Para que haya universalidad es imperioso que haya lenguaje. Para que haya universalidad es imperioso que haya alguna variedad de conexión entre múltiples ideas mutuamente similares. La referencia a la mutua similaridad causa un problema al cual, sin embargo, no me referiré, no cuando menos soy. Entonces, he aquí lo que quiero subrayar, en ausencia de lenguaje no habría universalidad. Que haya lenguaje es una condición necesaria para que haya universalidad. Decía que la genealogía de la universalidad manifiesta, más allá de cualesquiera dudas razonables, la identidad de la fuente de la cual emana la universalidad, la cual es una propiedad de carácter funcional. Con el lenguaje, no con las ideas, principia la universalidad. Estableció el autor en su prefacio, artículo número veintiuno. Es una persecución introspectiva de revelaciones, es la constatación de los nexos de la adecuación o la inadecuación entre las ideas, aquello que posibilita la edificación del conocimiento humano. Para constatar aquellos, es imperioso practicar una indagación de carácter reflexivo, puntualmente el escrutinio acerca del acervo de las ideas. artículo número veintidós. Por cierto, esta consideración es similar a una consideración loqueana esgrimida en el ensayo sobre el entendimiento humano. Para inspeccionar la naturaleza del conocimiento humano, es imperioso primeramente inspeccionar el acervo de las ideas, el acervo eidético, el cual es necesario para el conocimiento, no desde luego suficiente, mas si necesario para el conocimiento. En la sede ontológica, o sea, en la sede de la ontología, el autor sostuvo, como se aseveró hace algunos minutos, un pluralismo de carácter inmaterialista, según el cual las substancias no según el cual ninguna substancia es material. Esta tesis ontológica de índole pluralista concurrió en la teoría del autor con un dualismo de las propiedades, lo cual es muy interesante, un dualismo diferente del cartesiano desde luego. Existen dos dominios mutuamente excluyentes, dispuestos según una disyunción excluyente, el dominio de lo eidético y el dominio de lo mental. El dominio de lo eidético es el dominio de lo pasivo, el dominio de lo mental es el dominio de lo activo, el de lo eidético es el de los objetos, el de lo mental es el de los sujetos, el conocimiento inmediato de los objetos supone que un espíritu omnividente actúe en nuestro espíritu para causar una colección de cualidades concurrentes, el de lo espiritual en cambio es el de los entes substanciales activos y asomáticos. Explicaré nuevamente lo primero. Existen dos dominios, el de lo eidético y el de lo espiritual. El dominio de lo eidético es un dominio público. El dominio de lo eidético, el cual es un dominio público, es el dominio de los objetos. El conocimiento inmediato de los objetos supone que un espíritu omnividente, al cual cabría también denominar espíritu trascendente, decía, supone que un espíritu como ese actúe sobre nuestro espíritu para causar una colección de cualidades concurrentes. acerca de lo espiritual, por cierto, no tenemos idea, tenemos noción. El autor entonces diferenció la idea de la noción. ¿Qué es la noción? La noción es la representación mental que corresponde a lo mental, mejor aún, que corresponde a lo no sensible. tenemos entonces cuatro conceptos. El concepto del objeto o de la idea y el concepto de la mente. El concepto de la idea y el concepto de la noción. Reparemos en el hecho de que idea concurre en dos oportunidades. La primera de ellas en un escenario ontológico, la segunda de ellas en un escenario no seológico. Entonces aparentemente existen dos sentidos diferentes del vocablo idea. el primer sentido es el sentido ontológico según el cual la idea es el objeto sensible. El objeto perceptivo por usar de otro lenguaje. ¿Qué es la idea? La idea es el objeto perceptivo o por lo menos la idea es una propiedad del objeto perceptivo. según la segunda acepción ¿qué es la idea? La idea es la representación mental de lo sensible, o sea, de aquello que puede aprehenderse sensorialmente. Entonces la primera, una palabra más apropiada es recurrencia o bien aparición. la primera aparición de idea se inscribe en el eje ontológico. La segunda aparición de idea se inscribe en el eje no seológico. Estamos en presencia de dos variedades de la dualidad. La primera es una variedad ontológica, la segunda es una variedad no seológica. reitero porque lo considero supremamente relevante que lo mental desde este punto de vista es lo substancial activo y asomático. Lo substancial coma activo y asomático. la auténtica substancia es la mente. Reparemos en ello. La auténtica substancia es la mente. Si por la substancia entendemos el ente real activo, el ente real y activo, entonces la substancia es la mente. Otra vez, si por la substancia entendemos el ente real y activo, entonces las únicas substancias son las mentes. Esta es una tesis de carácter idealista como por idealismo entendamos el idealismo objetivo. o sea, si por el idealismo objetivo entendamos la si por el idealismo objetivo entendemos la tesis según la cual solamente existen las mentes y los entes animiformes, o sea, similares a lo anímico, entonces, desde luego, el autor fue un idealista. Un idealista según el sentido ontológico de la expresión idealismo. Profe, adelante. ¿Cuáles serían los entes animiformes? Los entes animiformes, Luis, las fuerzas, por ejemplo, la fuerza atractiva, la fuerza repulsiva, en efecto, animiformes, o sea, similares a las almas. Desde luego, asumo, asumo asumo, veamos, cómo lo planteo en este momento. Desde luego, no estoy aseverando que esta sea una aseveración correcta. Lo que estoy aseverando es que alguna vez se creyó que las fuerzas atractivas, las fuerzas repulsivas, son objetos, peculiares objetos, por cierto, asimilables a lo anímico, o sea, similares a lo anímico. De esa manera, habría debido responder a tu pregunta. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Respecto de lo mental o de lo espiritual, es mejor aludir a lo mental, tenemos nociones, no ideas. Esto es, lo mental solamente es cognoscible por conducto de nociones, no por conducto de ideas. Las ideas, según el sentido no seológico de idea, solamente facultan para la captación de lo sensible, y ninguna mente es sensible. Respecto entonces de lo mental, tenemos nociones, no ideas. Lo mental se conoce indirectamente, en el sentido de que averiguamos lo que es mediante la reflexión a propósito de sus operaciones. O sea, averiguamos en qué consiste lo mental apelando a la operación reflexiva. De otra manera, conocemos indirectamente lo mental por conducto de la reflexión a propósito de cuando menos una de las operaciones de lo mental. De esta manera, averiguamos que lo mental cuenta con la capacidad para entender, de esta manera, averiguamos que cuenta con capacidad para inferir, de esta manera, averiguamos que cuenta con capacidad para querer, etc. Una idea, en cambio, no puede proporcionar conocimiento adecuado a propósito de lo mental. ¿Por qué? Porque la idea es pasiva e inerte. ¿Cómo podría una idea proporcionar noticia adecuada a propósito de lo mental, si la idea es pasiva e inerte y lo mental es activo y actuante? Mejor aún, dinámico. Por ello mismo, es imposible que la idea funja como una semejanza de la mente. Principios, o sea, tratados sobre los principios del conocimiento humano, artículos número veintisiete. El padre Malvons, por cierto, en su obra del año setenta y cuatro, o sea, la primera parte sobre la investigación de la naturaleza, de la verdad, usó de un esquema inferencial similar para negar que tengamos idea alguna a propósito de Dios. A Dios lo conocemos mediante un contacto directo. lo conocemos intuitivamente. El autor irlandés estableció asimismo que los entes reales son colecciones, cúmulos de cualidades, mejor aún, de ideas simples, cabalmente coincidentes con las cualidades primarias. la idea es, desde este punto de vista, el objeto inmediato del conocimiento. Esta es una tesis que habría podido ser asumida por Locke en realidad. Locke la asumió, ¿qué es la idea? El objeto inmediato de la mente. La idea, entonces, es el objeto inmediato del conocimiento. La distancia, por su parte, este es un tema muy importante al cual el autor se aproximó virtuosamente. No es percibida de manera inmediata. Lo es por conducto de un signo el cual carece de similitud con lo designado. El signo, como sabemos, es algo que está por otro. No posee una conexión necesaria con lo designado. La sugerencia sígénica de lo designado es la consecuencia habitualmente consolidada de una experiencia reiterativa, de una conjunción constante. En esta medida, la visión no es sino un lenguaje natural instaurado inmediatamente por Dios. La naturalidad de este lenguaje no implica necesidad alguna del nexo existente entre la distancia y la nitidez mayor o menor de lo que se captura observacionalmente. los objetos propios de la vista son la luz y los colores, incluida la pluralidad de las sombras y de los grados de los colores. Puesto que su pluralidad es infinita, por ejemplo, la pluralidad de los grados de los colores, constituyen un lenguaje admirablemente dispuesto para significar la multitud correlativa de las distancias, de las figuras, de las situaciones y de las dimensiones, de los objetos tangibles. Dios mismo, quien es ilimitadamente providente, instituyó las correlaciones correspondientes. Estas son tesis que he derivado del Osifron Cuarto Diálogo Décima Sección. Y con esto, me parece, conviene que nos detengamos en este día. Paulatinamente me aproximaré de manera creciente a las tesis fundamentales del autor, muchas de las cuales son tesis notoriamente contraintuitivas. Muy bien, creo que